Buenas ventas mantienen comerciantes ubicados a orillas de la carretera de Salvador Urbina, quienes ofrecen desde alimentos y aguas frescas, frutas y salvavidas para quienes van a los balnearios y ríos de la zona en esta temporada vacacional. Los alimentos están preparados a la leña, lo que les da un sabor y sazón especial a las comidas, comenta Yesenia Farrera, quien por encargo prepara el tradicional conejo asado. Lleva ajos, sal, limón y naranja. ¿Y esto qué precio tiene? Le vale $3.50. ¿Y tiene demanda? Sí, así es. Se vende mucho por acá. Sin faltar las parrilladas y las aguas frescas. Vendemos pollos asados, carnes asadas, parrilladas, parrilladas así mixtas. El pozole está a $20 pesos la jícara. Los jocotes están a $30 pesos. La sandía está, pues ahorita como está cara la fruta, pues estamos dando precio para que se vaya rápido, $50 pesos. Esta zona es paso obligado para quienes van a disfrutar de los balnearios y ríos de la zona, por lo que también se ofrecen trajes de baño salvavidas en precios que van desde los $50 hasta los $100 pesos o más. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.